Vamos a hacer una masa con harina, levadura y leche. A esta masa la vamos a mezclar bien y dejamos duplicar su volumen. Es un fermento previo. En nuestra batidora o en un bowl aparte vamos a poner harina, azúcar, leche, huevos, una pizca de sal, esencia de vainilla y ralladura de medio limón. Vamos a poner a batir y una vez que nuestra masa previa haya fermentado, la incorporamos en la batidora. Por último le vamos a agregar la manteca de a poco. Se te va a hacer como un chicle, pero no te preocupes, no le agregues más harina, que esto se soluciona solamente amasando. Una vez que la masa no se nos pegue más en nuestra mano, vamos a dejar duplicar su volumen en un lugar bien tapado. Para la pastelera ponemos en una olla a hervir la leche con la mitad de nuestra azúcar. Aparte vamos a poner el huevo con la yema, el azúcar que habíamos reservado. Ahí incorporamos la maicena y batimos bien. Una vez que la leche haya hervido, agregamos la mitad de su contenido, revolvemos un poco y toda esta preparación la mandamos de vuelta a hervir con el resto de la leche. Mezclamos bien con un batidor para romper todos los grumos y una vez cocida la pastelera, la retiramos del fuego y la incorporamos de esencia de vainilla. Reservamos y a la mitad de nuestra masa duplicada la estiramos bien y a la mitad vamos a incorporar la pastelera. Cerramos en forma de librito y cortamos en tres tiras iguales. Y ahora vamos a entrelazarlas en forma de trenza, como se ve en el video. Y hacemos la rosca final, dejamos duplicar su volumen y pintamos con huevo. Mandamos al horno y mira que buena rosca que queda. Decoramos un poco y ya está.